Tras las muertes ocurridas en los socavones de la Chilca en Cajabamba, Fernando Chukiruna Gallardo, autoproclamado defensor del medio ambiente y ex asesor del gobierno regional de Cajamarca, da un giro total a su discurso, al haberse presentado como abogado patrocinador de los mineros que depredan los socavones de la Chilca en Cajabamba. Primero hay que enfocarlo de esta manera, en efecto, quien le habla tiene un compromiso con la Asociación de Mineros Artesanales de la Chilca, obviamente laboral, en ese sentido somos parte también del equipo de trabajo en asesoría legal con la finalidad de terminar este proceso de formalización ante el gobierno regional, ante la Dirección Regional de Energía y Minas. En ese entender, vuelvo a repetir, es estrictamente laboral, y que obviamente estamos inmersos dentro de lo que es la formalización de la minería informal. Fernando Chukiruna, desde que fuera regidor de la Comuna de Baños del Inca y como asesor legal del gobierno regional, encamina una lucha contra las mineras formales, de manera especial contra el proyecto de la Xaxa en su distrito natal. Sin embargo, en esta ocasión se le vio defendiendo la minería informal. Nosotros en realidad ratificamos nuestro compromiso con la defensa ambiental, con nuestra región Cajamarca, sobre esa base, vuelvo a repetir, de que en realidad nuestra defensa está cumpliendo con los estándares de los requisitos que establece el gobierno central para que la minería informal obviamente se convierta en una minería formal. No existe ningún tipo de protección, es un vínculo netamente laboral que tengo con ellos, obviamente justamente para poder cumplir todos los requisitos y estándares de medio ambiente que exige justamente el gobierno central y para eso justamente hemos sido contratados. Gracias. 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 Gracias.